Hola, hoy vamos a aprender a tocar una graciosa canción de Bonnie M Brown Girls in the Ring, a ver qué tal nos sale Show me your motion, tra la 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 Come on, show me your motion, tra la 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 Show me your motion, tra la 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 She looks like a sugar in the palm, 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 palm I high water, I'll dry Go where the walls, my clothes Oh, high water, I'll dry Go where the walls, my clothes I remember one Saturday night We had fried fish at Johnny Cave I remember one Saturday night We had fried fish at Johnny Cave Brown Girls in the Ring, tra la 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 There's a Brown Girls in the Ring, tra la 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 Brown Girls in the Ring, tra la 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 She looks like a sugar in the palm, pa pa da Bueno, preciosa, ¿eh? Y divertida Esta es muy facilita Empezamos en re, la, y luego en la segunda parte introducen en la séptima O sea, Brown Girls in the Ring, tra la 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 There's a Brown La Primera inversión Girls in the Ring, tra la 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 Brown Girls in the Ring, tra la 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 She looks like a sugar in the palm, pa pa da Esta parte facilita Y luego en la segunda parte All high water, run dry También en la Con nowhere to wash Aquí metes en la séptima My clothes All high water, run dry La Con nowhere to wash La séptima My clothes Y aquí todo el rato es igual Como veis facilita, divertida La letra con los acordes os la dejo en el blog Y bueno, acordarnos de buen yén Un abrazo muy fuerte